Las regadas de la semana En esta ocasión hablamos de aquellos que ya no están, también de los que aún viven. Unos se van frustrados, otros aceptando la derrota y desde luego, los que dan espectáculo y son multados. Iniciamos con los que dejaron los cuartos de final, porque vaya que hubo situaciones que llamaron la atención. Cuatro equipos se despidieron y se fueron con tristeza. No nos alcanzó por los goles, pero en la serie ganamos un partido cada uno. Nos faltó, creo, terminar lo que iniciamos, pero sí, podemos irnos con la tristeza, pero con la cara levantada. He perdido la confianza, casi perdí la esperanza de llegar a ser feliz. Y naturalmente, al terminar hoy con la eliminación de nosotros, pues la tristeza no tiene fin. No voy a demeritar el pase del equipo Monterrey, porque hizo las cosas también adecuadamente. Y si contó con un gol o un autogol, pues no es situaciones de ellos, es situación de nosotras. Me da vuelta la cabeza y es tan grande mi tristeza que estoy juntando valor para vivir esta vida, para curarme. Sin embargo, el show lo regaló Thomas Boy, quien terminó calientito. Sí la toma con la mano, pero es una jugada fuera del área, sin ningún chiste. Muy mal calificada, muy mal calificada, porque si hubiera sido un pase de ellos, está bien, me deja con 10 hombres. Y luego, hay una decisión importantísima en una jugada a Omar Bravo, le jalan la camiseta, es un penalti clarísimo. Yo entiendo que este árbitro, pues, le falló. No, no me quejo, nos ganaron bien, no pasó nada. Y quiero felicitar a este, ¿cómo se llama este? No, no, no. A este chico, ¿cómo se llama? El número 3, un molito, porque corre así del miedo que tiene. Uy, 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 qué miedo, uy, uy, qué miedo, mira como tiemblo de bailar, casi no puedo. Uy, 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 qué miedo, uy, 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 qué miedo. ¿Cómo ves que enseñan? A mí me gustan las personas con carácter, con personalidad. Así soy también, pero son cosas del fútbol, no hay nada que hablar sobre eso. Estamos aquí para hablar del partido. Creo que eso ocurrió después del apito final, ¿no? Pues no se puede uno burlar del adversario como lo hizo. Igual que su portero, ¿qué? Da pena, da pena, ese es miserable. Nunca fue un gran líder, nunca fue un gran jugador. Son desjugadores, son valorados. Osvaldo, ¿tú qué piensas? Yo tengo categoría y clase dentro de mi carrera y respeto enormemente lo que cada quien pueda pensar. Yo no tengo opiniones al respecto. ¿Algo más, Tomás? Eugenia me detiene porque yo quería ir a felicitar a Quintero, pero me dio miedo saludarme al final y corrió rapidísimo. Qué bueno que no me encontré un día como jugador porque, pobrecito. Uy, 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 qué miedo, uy, uy, qué miedo. Estas fueron las regadas de la semana. Uy, 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 uy.